Hola Padeo, aquí Nessiex, nuevo vídeo, un duelo por equipos, la partida acaba de empezar Mientras juego voy a intentar hablaros de un tema que me tiene bastante quemado En relación a los Call of Duties, espero que Treyarch o Activision o quien sea se dé cuenta de una santa vez Que no pueden basar un juego multijugador, sobre todo tan competitivo como es el Call of Duty En dar hosts a, a, en depender de una conexión de un host Vale, me lo quitas, bueno pues como iba diciendo, ¡Quieres recargar tío! ¡Joder, con la mierda esa! Me lo quita tío Mirad, 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 ¿Veis lo que os digo? Esto, esto es conexión, esto es conexión Porque en teoría yo lo veo ahí, pero él no está ahí, él no está ahí Y es el tema que me tiene tan quemado, tan quemado ya, pero es que es de todos los Call of Duties Que llevan 10 o 11 Call of Duties ya No puede ser que, que, que dependa un juego tanto de, de una conexión de mierda Y sobre todo cuando un Maximilian te mete a jugar con alemanes o con franceses o con, con su puta madre Porque veis, ¿Veis? Mis balas no le llegan y él me mata de dos balas Estoy un poco quemado hoy porque quiere saltar de por aquí tío ¡Joder, coño! ¡Eh! ¡O sea que era mío! Vale, no tengo C4s, perfecto ¡Chico, chico, menos mal, tronco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rimo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Buah! ¡Buah, que me matan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites, tío! ¡No, no, no, no! ¿Por dónde, por dónde? ¡Ah, la mierda! Lo sería fatal el relámpago Normal ¡Hostia! Pues me he echado una doble ¡Quita, quita, compañero, quita! ¡No, no podía haber tocado! ¡Me daba el helicóptero! ¡Están justo donde queríamos! ¡Estoy a una de helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rimo! ¿Cómo voy? 19-3 ¡Vamos, helicóptero, mata un poquito! ¡Helicóptero, mata! ¡Perfecto! ¡Helicóptero, ¿quieres matar? ¡Por favor! ¡Ahí estamos! 23-3 Bueno, no está mal Hemos sacado la racha Me vale Eso es todo ¡Chau, chau!